Vamos a ocupar esto por favor Y la emoción ahorita continúa Entonces esta pena comienza ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale, tranquilo, va chivo Vale, entonces Diablo Diablo Yo creo que ese anda enchilado, Javier, pobre Diablo 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 Ana ha perdido todavía cama por Chile La mona Ay, qué maña Vaya, Diablo Venga, hija, ya están atendiendo la huete Diablo Diablo ¿A dónde? Diablo Diablo Macario 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 Diablo Apurale, Diablo Diablo, hijo, qué pues No, déjela a ella, ya saben, ya saben, ya saben, no la huiste Sí, no la huiste, es normal en ella Vaya, entonces, ahora sí, necesitamos a Chuy Hombre de 4K, desalojen todo esto, por favor, que eso ya no tendría que estar acá ¿Qué pasa? Y no, se lo primero la moto Y no se lo primero la moto Está picante ya No está picante Porque si no, era una de las ingresas Sí, siento que todavía me pica, pero un poquito ya como estaba antes entonces ahora si prepárense todo porque nos vamos a vamos a tener una lluvia de dinero en efectivo una lluvia de dinero en efectivo es que quiera ganarse unos cuantos dólares se puede venir para este lado esta es la propia aquí lo estoy tocando ahora están todos los de cuatro acá la hueva ya si se siente ya se calmo ya se calmo pues si pero no saben que es normal la hueva ya si se siente la hueva aquí está pero ya solo con la terapia si esto es la terapia se recupera para que peores en la cosa que lindo puedo tenerlo en mi mano unos segundos se me quito los picantes la máquina ya hay otra chula ya hay otra chula lluvia de dinero en efectivo por favor de supuesto no tengo dinero algo más para no bajar ya me estábamos miedo denle un solo esto lo vamos a dar cuídate diablo que dios te acompañe si no te moriste con el chile bueno peligroso que no va y los demás no lo ganaron pues no lo ganaron no lo ganaron bien el diosiris se ganó el teléfono si se tomó la taza de café como si nada que pasó que es suficiente que es suficiente si ve y cuáles son los premios que va a tirar o sea repítalos otra vez para que se entusiasme pero ya es para la mayoría yo siempre he querido uno de esos pero para recuerden lloran el teléfono este de cuánto es? de a 2 dólares y este de cuánto es? día 1 y día 3 y este de cuánto es? día 5 y este de cuánto es? día 10 y este de cuánto es? día 10 día 15 día 20 y este de cuánto es? de yo quiero ese huele un rojo y esto y no vamos a participar nosotros tampoco quiero ver sí 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 este guárdalo aparte porque yo quiero ver se pega lo primero y 2 2 2 2 este no vale 2 mire cuánto vales un millón bueno ese va a ser el último sí no no vaya de cuándo es vaya no lo quieren ¿Qué pasa, Leal? ¿Estás llorando todavía? No, hombre, yo solo estoy pidiendo que sí son interesados. ¡Vaya! Ajá. Este va aparte. Aparte, guardalo bien. La de gasolina va a creer. No, hombre, la de gas, hijo. Cuento la de gas y para eso es. Para eso, güey. La de gas, hijo. Seco, ponga la pila ahí, güey. El sapo que me gustaba la copa acosa. Que goza. Buenas dos, pues, pero traigan la de gas. Vaya, ahí cuánto van ya los primeros billetes, sí. Dos. Y aquí van como 70 más. Vuela. Después van dos, estos van a ser los últimos. Vaya. No, te a uno primero. Ajá. No lo pegas a... No, este va a venir el bolsón de arriba, vos, porque no. Dos, ya veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a cinco y a diez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vuela. Y este que lo vamos a guardar aquí abajo. Yo vayé. Es a Marte. Yo lo pongo en el pirata. Simón, loco. Vaya. Entonces. Ajá. Ya estamos listos y ready para agarrar esos billetes. ¿Te puede saltar? Bueno, pues, amigos, yo me voy de aquí. Andá, te coltá. Vamos a dar dura la puñata. O sí. Ya. Vaya, mire. Vuela. Ay. Vaya. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener al hombre araña aquí en persona en el Salvador 4K. Se va a acudir a esta máquina. Niños, quítense. Lo más alto posible. Chele. Chele, quíten los niños. Que los niños se alejen. Armando, dale un poco a la música. Garza, quíten los niños. De ahí. Ay, chele. Chele, qué bono. Ay, chele. Ay, qué oso. Vaya. Vamos a tener que ir a la telephora a usted. Marciva. Ajá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo andamos? 57. 57. Sí. Ay. Vamos a tener que ir a la telephora a usted. Vamos a ir a la telephora. 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 Ajá. Y voy a pedir a todos los niños que se alejen del área. ¿Por qué? Porque es una máquina peligrosa. No hacen caso, mamá. Niños, anda. Exacto. Un sobrino, quítalo, mamá. Sí, hija. Niños, quítense. Sí, hija. 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 Puede ser peligroso. Es peligroso. Esa máquina no hace un juego. Si no preguntan a Julio, lo que van a usar ahora. Es una chiquita. Julio, Lala, todas las bonas iba a llevar. Agarrate, Satanás. Agarrate, diablo. Buela, ni siquiera se mira al diablo aquí. Solo se mira al diablo. Solo se mira al diablo. ¿Arriba o abajo? Arriba, mamá. Ok, ok. Voy, 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 voy. Lo subimos. Ah, no. ¿Podemos concursar? Sí. Ok. Puedes quitar. ¡Gracias, mamá! ¡Vuela! Buenas chicas. Por favor, muevan las bicicletas y las vías que están por ahí. Porque por ahí están ganados billetes. Pueden volar billetes. La bicicleta esa la pueden quitar también. Presiento que van a llevar para acá. Porque pueden volar para ese lado. Cierto. Ahí van a ir a traer la bicicleta. La bicicleta le dio la silla esa quebrada que cerró la pesquita de ayer. ¡Vuela! No sé, pero presiento como que van a agarrar para acá. Que llevo billetes. Voy a hacer que sí. Sí. Ahora, les voy a explicar. Aquí pueden participar todos. O sea, hasta los que han venido a visitarnos. Familiares de los que trabajan acá. Cierto. Mujeres de los niños. Cierto. Porque los niños pueden ser peligrosos y los pueden golpear. Los pueden golpear. Exacto. ¡Qué bravo! ¡Vaya! Entonces, allá el diablo que está arriba va a tirar una laguña de billetes. Cien dólares fue directamente de Donald Trump. ¡Cierto! El diablo mandó. Desde los Estados Unidos, Donald Trump mandó 100 dólares para que los pudiéramos tirar a la laguña. ¡Vuela! Como les repito. Como les repito. Pueden participar todos. Incluso los que están visitándonos. Y los bichos también de Samuel 4K. ¡Ni te ves! Es así. No nos hacemos responsables de brazos quebrados. ¡Es cierto! Ni chintando la cabeza o la cabeza. ¡Cierto! ¡Y los niños que no quieren hacer caso! Por favor, el papá, ven a sacarlo de la oreja. Exacto. Ok. Ahora sí. Él tiene... El diablo allá tiene alrededor de 170 dólares en billetes de a uno. 170 dólares en billetes de a uno. ¡Pónganse las pilas! Tiene 10 billetes de a 5.